Tal vez habría dejado de estudiar porque ya era, no era una necesidad del internet y nosotros no teníamos eso, ¿no? Estaba pensando en abandonar la universidad, pero también mis padres hicieron un poco todo lo posible. Con los problemas del celular, de los datos, ya yo no sabía qué hacer. Buenos días, mi nombre es Prisla Izumi Huiza Cotrado, soy de la Escuela Profesional de Enfermería, curso del primer año. Yo soy una de las beneficiarias sobre teléfono móvil y la conectividad. Por el motivo de la pandemia, tuve que regresar a mi lugar de origen, que es MAJES. Fue un cambio total, no creo que solamente para mi persona, sino para los estudiantes y profesores. A inicio tuve dificultades porque no tengo una buena computadora, que digamos moderna, no contaba con micrófono, tenía problemas con internet. Y a veces porque MAJES es un poco, como vio, un poco más arriba de las parcelas, la conectividad es un poco lenta. Y tenía un poco de dificultades con el estudio, o al poder participar, o al poder cambiar tareas. Pero con la ayuda que me brindó la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, me benefició muchísimo, bastante. Tuve la posibilidad de seguir participando, de presentar mis tareas, a gusto, estar un poco más tranquila. Antes estaba más preocupada, cómo voy a hacer, me voy a recargar cada semana, o pagar algo, y estaba preocupada. Pero con la ayuda que me brindaron, pude salir adelante. Y ya puedo participar, ya puedo abrir mis tareas, estoy muy contenta y estuvimos muy satisfecha. Cuando yo inicié mis clases, tuve algunos problemas, los cuales fueron el equipo que yo contaba, mi equipo, y los datos. Los datos se me terminaban muy rápido, yo contaba con un plan básico. También de mi celular, de que la batería se me agotaba muy rápido, tenía que estar conectándolo, o estar ahí cerca al enchufo, para poder realizar mis clases. A mis padres les dije que si podían comprarme un celular o algo así, pero ellos no contaban, porque por eso de la pandemia, mi papá un tiempo dejó de trabajar, mi papá también. Y, o sea, para mí fue dificultoso. Yo creo que, inclusive hubiese bajado notas, por quizás, no sé, a tiempo no pude entrar a un trabajo, o no pude realizarlo. Y yo creo que la entrega de los celulares sí fue bastante útil para los estudiantes de la universidad. Bueno, a raíz de esta crisis, ¿no? Los estudios se dijeron de manera virtual y nosotros teníamos la dificultad de poder acceder, ¿no? Si la universidad lanzó ese proyecto para que los alumnos que no tengan acceso, tengan la oportunidad de seguir estudiando, ¿no? Si tengo un equipo de celular nuevo y con un chip que tiene un plan de datos ilimitado. Yo me siento bastante agradecido porque esto me permite culminar mis estudios, ¿no? Ya que me encuentro ya en el último año en Europa.